Históricamente el sector agrícola ha sido la principal fuerza que impulsa el desarrollo y la transformación de los territorios rurales, pero no ha tenido el reconocimiento ni el apoyo para que los productores vean una opción de negocio. En esta coyuntura de la pandemia del COVID-19 se evidencia la importancia de este sector. Como productor veo que podemos alimentar al mundo, podemos llevar las tres comidas diarias a la mesa de ustedes, ¿verdad? Sin embargo, pues siempre estamos expuestos en esta cuarentena al contacto con las personas. Cuando compramos insumos, pues los insumos vienen de empresas también, que lo manejan diferentes personas, los abonos, las bolsas, las personas que cosechan. Sin embargo, nosotros no paramos, seguimos adelante. Así también, pues estamos expuestos también, como siempre se viene presentando en el campo, los bajos precios. Cuando nos compran a nosotros aquí a un precio, en la capital, cuando ustedes lo compran, puede estar a tres o cuatro veces más por encima del precio que lo compran. Aquí, por ejemplo, pagan un kilo de yuca entre 200 a 300 pesos el kilo, máximo 400. Sin embargo, ustedes compran la sola libra, la compran a 700 o hasta mil pesos la libra en la capital. Y dicen que pues en el campo está muy caro, pero no es así. Asimismo, también estamos expuestos a los vendavales, inundaciones, plagas, enfermedades, todo esto que nos puede atacar diariamente en nuestros cultivos. La ventaja de ser ingeniero agrónomo de la Universidad de La Salle es que me enseñaron muy bien a planificar mis cultivos. Ahorro dinero porque tener una planificación estructurada me permite saber cuánto me voy a gastar, cuánto quiero producir aproximadamente. Y en mi experiencia personal lo que he conseguido es aumentar mi producción y disminuir mis costos. Lo que me permite también generar una mayor utilidad en mis cultivos. Entonces nosotros no paramos y seguimos adelante. Y ese es mi proyecto de vida. De ahí la importancia de la universidad en nuestra formación como ingenieros agrónomos. Donde nos invita a ser generadores de cambio. Partiendo de la transferencia de tecnología, colocando en práctica lo aprendido en las aulas. E impulsando a que los agricultores de nuestras zonas de origen vean sus fincas como sistemas productivos. Y a trabajar en equipo.